hola amigos cómo están hace rato que no subo nada al canal pero es que estado ocupado y por otro lado estoy contento porque estaba a la espera de mi copia en sí de senjutsu que me llegó hoy 10 de septiembre del año 2021 se demoró siete días en llegar desde el lanzamiento que fue el 3 por amazon lo compré a un precio bastante decente un disco que se filtró lo escuché antes estoy a la espera de la copia en vinilo que debería llegarme la otra semana también por amazon a un precio mucho más conveniente que en el mercado que he visto aquí en algunas tiendas de internet y cosas así me llegó hace unos minutos y lo voy a abrir ahora se ve acá los stickers clásicos se ve que este es un esta nueva forma de empaque de los cd que están apareciendo no existe la versión en la versión en caja de plástico llegó el que hizo como se diga se ve que es el mismo formato en el fondo que ya utilizaron en el legacios de vista esta especie de digipack que se abre así y bueno que quizás en otro vídeo lo muestre mira y con ese stickers ese sticker y este de acá atrás y voy a proceder a abrirlo ahora de seguro ya muchos lo vieron pero es interesante vamos a hacerlo acá igual ya le saqué el plástico y vamos a proceder a abrirlo vi una especie de unboxing que hicieron en el canal oficial de youtube de iron maiden espectacular muy bonito los temas no aparecen así como para verlos de seguro que ya lo han escuchado en el disco apareció ya hace una semana y ha sido bien polémico para algunas personas yo ya llevo varias escuchas del disco y puedo decir que me gusta bastante la idea es disfrutar cierto ahí tiene hartas influencias de otros discos desde lo que yo he conversado con algunos amigos tiene mucha influencia de lo que viene haciendo iron maiden desde el x factor en adelante desde el x factor en adelante esto está muy bonito iron maiden siempre preocupándose de los diseños y aquí viene ya el orden de temas que se enjutsu estrategos de writing on the wall que es el vídeo que nació que apareció hace algún tiempo los sin a los world y demás es edición de dos cds desde mi punto de vista bueno me gustan todas las que me tienen ahora más contento y con la melodía dando vueltas en la cabeza en mi caso sería estrategos que es la que está sonando ahora aquí en el fondo the days of future past death of the celts y hell on earth que son esas tres obras de steve harry de más de 10 minutos qué cosa más bonita vamos el papel es de muy buena calidad igual no sé si es que habrán salido ediciones de sudamérica que en algún vídeo por ahí igual me preguntaron por qué mucha gente se queja y bueno tiene que ver con el fanatismo también tiene que ver con la calidad del papel con la calidad del sonido entre otras cosas no sé qué les parece este eddy a mí me gustó también es que bueno por mi parte en lo personal me hubiera gustado tener el día del estreno como ocurría al menos acá en chile en años atrás que la industria chilena hacía copias de los discos y por ejemplo yo del álbum dance of death compré la preventa y me llegó el mismo día del lanzamiento me llevo a la casa porque los envían antes y cosas así esto al menos en chile no ocurre en otros países si llega el día del estreno y si es que alguien lo hizo así al menos yo no conozco esos datos o esas personas que lo hagan o disqueras que lo hagan esto salió así como como bien saben de seguro y si no se los comento acá o lo conversamos y hace doble nos gustó está como raro el papel salió en la edición como digipuck creo que se llama que son unos libros que vienen saliendo desde los últimos cuatro discos cuatro últimos álbum que sacaron incluyendo los live en la edición digipack como ya les dije no está la edición no está la edición en caja de plástico como las conocíamos en la antigüedad y él no está hace mucho hay bueno es un muy buen plástico a se nota la calidad hay unos que parece un papel mucho más que se mancha más rápido y mucho más frágil mucho más endeble esto es una especie de plástico duro se agradece y bueno así se ve estoy esperando que me llegue el vinilo me pedí el triple vinilo negro porque hay una edición de color y ese como ya les comento en un principio no me ha llegado debería llegarme estos días según amazon yo recomiendo pedir en amazon no ha tenido inconvenientes más que el de helloween que llegó roto el single skyfall que también está ponen unos vídeos por aquí y eso bueno amigos que estén muy bien voy a responder todos los comentarios que me están dejando que igual son varios se le agradece como siempre sus visitas al canal si quieren se suscriben y sería bacán porque así conversamos entre todos cuéntenme qué tema les gustó más o menos y eso que esté muy bien no me largo más saludos a todos que estén muy bien y estamos hablando viva iron maiden saludos